Hola chicos, ¿cómo están? Espero que les estén pensando súper en sus casas junto a sus familiares. Como ustedes saben, no tenemos escuela y no podemos jugar con nuestros amigos en el parque, pero hoy les voy a dar la solución para no aburrirse. Podemos hacer muchas actividades divertidas con nuestra familia, como lo hago yo. Busca tus palomitas, siéntate en tu cómodo mueble y prepárate para lo que te tengo. ¡Suscríbete al canal! ¡Hola chicos! Les presento a mi papá. ¡Hola! Hoy vamos a jugar específicamente un juego que se llama 3 y 2. Y les voy a dar las costas de mi papá y ¡vamos! Bueno pues les recomiendo este famosísimo juego Hengar, claro lo tengo, aquí está. Jueguenlo porque es súper emocionante y tiene muchísima competencia y los hablaremos justo acá. Vamos a empezar a jugar el juego Hengar y por si no lo saben, este juego se trata de que hay que ir sacando piezas como esta o esta que está aquí, logecitas para que la torre no se caiga. ¡Vamos! 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 ¡Aca! ¿Y se asi un poquito entre estas dos piezas? Bueno pues, en estos momentos nos encontramos jugando ajedrez Porque este juego también es muy divertido y te abre mucho el cerebro Y ahora voy a armar las piezas, no me he olvidado nada de cómo se juega este juego Entonces es así, los peones se vean por acá Necesito buscar las torres acá Si no saben muy bien cómo crearlo, aquí es un tutorial básicamente Les voy a decir que todo lo que está en la primera fila son peones Después viene la torre, caballo, alfil, rey, reina Y después alfil, caballo y torre nuevamente Este juego es de estar muy callado y pensar mucho ¡Gracias! Y otra manera de divertirnos es la lectura Y recomendando este libro que es súper divertido Se llama El Diario de Greg, Mala Suerte El 8, si aquí lo ven, está el 8 justamente Y les voy a enseñar una página que es súper divertida Esta creo que es la 32, justo aquí Aquí Esta página es súper divertida Porque ellos, si les voy a cortar rápido la historia un poquito ¿Ven? Este es Greg Y él con su amigo estaba peleando con, en el año pasado Estaba practicando un deporte con las espadas, eso Pero con unas marandillas de este señor Y se enojó porque le chocaron el carro Porque esa marandilla era la del tráfico Y entonces se puso aquí Y este estaba preparado con un bata para darle un bata Así miren cómo está el pobre niño Bueno chicos, hasta aquí el video de hoy Recuerden darle like, suscribirse Y comentar abajo Si hay algún otro juego que me quieren recomendar a mí Recuerden quedarse en su casa resguardado Para no poder contagiarse afuera Lavarse las manos muy bien Y eso no dar de esta forma Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!